El gobierno de Ecuador rechaza la actuación irregular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en lo internacional, el régimen sirio anunció que los convoyes humanitarios tienen vía libre para entrar en Alepo. Así lo informó el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli. El Parlamento Europeo tratará la ratificación del Protocolo de Adhesión de Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea el próximo 14 de diciembre y el 15 lo someterá a votación del órgano legislativo. Este anuncio se dio luego de que el Comité de Comercio Exterior de la Unión Europea aprobara sin debate, con 25 votos a favor, la propuesta de resolución que permitirá a la Eurocámara autorizar la aplicación provisional del Acuerdo Comercial Multipartes. En este contexto, Ecuador firmó un convenio definitivo de financiamiento y cooperación con este bloque de naciones, que beneficiará a las medianas y pequeñas empresas del país, en el marco del programa de apoyo al sector exportador que impulsa el gobierno nacional. El mercado único de la Unión Europea es sumamente pertinente, puesto que consume el 48% del total de exportaciones ecuatorianas al mundo, al igual que el comercio justo y ético, cuyos productos se exportan en un 32%. La entrada en vigencia de este acuerdo representará un incremento promedio anual de las exportaciones ecuatorianas en 1,6%. Esto es un aumento de 1.263 millones de dólares en el periodo 2016-2020. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El proyecto de ley de plusvalía de carácter económico urgente propuesto por el Ejecutivo plantea hasta el 75% de tasa a la ganancia extraordinaria en la transferencia de bienes inmuebles. El presidente de la República, Rafael Correa, envió a la Asamblea el proyecto de ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos conocido como ley de plusvalía, documento de carácter económico urgente. Los cuatro principales ejes del proyecto de ley son luchar contra la especulación, combatir la desigualdad incentivando la ganancia ilegítima, lograr un acceso equitativo a los bienes inmuebles y controlar la evasión que surge del registro subvalorado de precios de compra-venta. La propuesta del Ejecutivo es que se agregue la sección Impuestos sobre el valor especulativo del suelo en la transferencia de bienes inmuebles en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización. Para liquidar la ganancia extraordinaria se aplicará tarifa 0% a las que van desde 0 hasta 24 salarios básicos unificados para los trabajadores en general y 75% a las que van de más de 24 salarios básicos unificados en adelante. El proyecto reforma cinco artículos del Código Territorial e incluye la obligación de los municipios y distritos metropolitanos de actualizar los catastros. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. La casa de homicidios ubica a Ecuador entre los países más seguros. En 2009, el promedio de muertes violentas fue de 18.74 por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con las estadísticas oficiales, Ecuador cerrará este año con un promedio de cinco homicidios por cada 100.000 habitantes que lo ubica entre los países más seguros de Latinoamérica, en donde el promedio de homicidios bordea los 15. Esta es una muestra de los resultados que han dado las políticas de seguridad implementadas por el gobierno, dijo el ministro coordinador de Seguridad, César Navas. Y viendo la métrica y las estadísticas también regionales, nos ubicarían entre los países, o se reitera, de los países más seguros de la región. La información fue analizada en el Gabinete Sectorial de Seguridad. En el encuentro, el presidente de la República, Rafael Correa, dispuso que a partir de este mes entre en vigencia el sistema de brazaletes electrónicos como un mecanismo para las personas privadas de libertad por delitos menores. Según la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, han sido capacitados 790 jueces para que analicen los casos que ameriten aplicar el sistema. Como ustedes conocen, estamos en plena ejecución de la implementación de los dispositivos electrónicos. Llegan hasta este fin de año ya los primeros dispositivos electrónicos. Es una fórmula que, por ejemplo, personas que han cometido un delito sin dolo por culpa, por ejemplo, un delito culposo en tránsito, no necesariamente tengan que pasar su pena de privación de libertad en el centro, sino que a través del dispositivo electrónico puedan seguir haciendo sus actividades, cumplan con su sanción, pero sin entrar a un centro penitenciario que no siempre es la mejor respuesta al cometimiento de una infracción penal. Con las políticas implementadas por el actual gobierno, el Ecuador refleja claros resultados, convirtiéndose así en uno de los países más seguros y en referente en cuanto a seguridad para la región, según lo reflejan los indicadores y estadísticas de seguridad que fueron analizados en el gabinete sectorial. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. A través de un comunicado oficial emitido desde Cancillería, el gobierno del Ecuador rechaza la actuación irregular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la convocatoria a audiencias temáticas en el contexto de la sesión ordinaria número 159 que se celebra en Panamá este 2 de diciembre. El escrito sostiene que El gobierno ecuatoriano expresa su profunda preocupación al constatar que la Comisión incumple reiteradamente el artículo 66 de su reglamento, que establece que las audiencias de carácter general no amparan la posibilidad de conocer asuntos particulares. La falta de imparcialidad y la persistente actuación antirreglamentaria de la SID afecta gravemente la capacidad de los Estados y del propio sistema interamericano de sostener y fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en la región. Asimismo, el gobierno reitera su grave preocupación por la utilización político-partidaria de las instancias regionales de derechos humanos por parte de organizaciones que, como fundamedios, se autoarrogan espuriamente el papel de representantes de la sociedad civil ecuatoriana e intentan posicionar agendas e intereses particulares en abierta colusión con otras instancias, como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión. La organización fundamedios ha sido convocante en todos los pedidos de las audiencias de la SID sobre el derecho a la libertad de expresión en Ecuador durante el periodo 2010-2016. El gobierno del Ecuador ha presentado desde 2013 escritos de respuesta al informe anual de la Relatoría solicitando la rectificación de todos los errores, imprecisiones y afirmaciones tendenciosas contenidas en dichos informes. En virtud de los antecedentes señalados sobre la improcedencia de la audiencia convocada sobre la libertad de expresión, el Estado ecuatoriano informó que no asistiría a la misma y reitera su pedido a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de entablar un diálogo verdaderamente constructivo, respetando las normas interamericanas vigentes en el marco de una relación de mutuo respeto. Amigos, y con esto nos vamos al primer corte de esta noche. Al regresar le contaremos sobre el pronunciamiento de Cancillería respecto a la producción petrolera en Ecuador. Continuamos con la información. De acuerdo a la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, un promedio de 200 mil millones de dólares salen anualmente de Latinoamérica a paraísos fiscales. Esta misma organización aplaude la iniciativa de Ecuador de impulsar un pacto ético. La Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos destaca la iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional de presentar la propuesta de pacto ético para erradicar los paraísos fiscales. En este sentido, el experto costarricense Jorge Coronado, representante de esta organización, considera que estas iniciativas crean un precedente en la región, pues son un ejemplo de legislación nacional. Es muy importante la iniciativa de Ecuador, porque crea un precedente y un ejemplo de que se puede empezar a legislar nacionalmente para garantizar que los políticos, la clase política, efectivamente no pueda trasladar sus activos financieros a paraísos fiscales. Y ojalá la sociedad ecuatoriana logre efectivamente respaldar esta iniciativa. Anualmente de Latinoamérica salen un promedio de 200 mil millones de dólares a paraísos fiscales. Parte de estos problemas de fiscalidad han hecho que América Latina sea el continente más desigual socialmente del planeta. Adicional a los flujos financieros, América Latina enfrenta otra problemática, que es la evasión de impuestos. Es así que en 2014 se evadieron entre impuesto al valor agregado e impuesto a la renta 320 mil millones de dólares. Que el Ecuador está levantando este tema en el ámbito internacional y ahí nos parece fundamental porque el Ecuador va a asumir la presidencia en unas semanas del G77 en Naciones Unidas, que es el principal grupo de países del sur de mayor fuerza política. De acuerdo a Coronado, hay varios países en América Latina considerados como paraísos fiscales. Sin embargo, aclara que los principales no están en el sur, sino en el norte. En Ecuador se estima que de 1979 a 2015 se habría fugado cerca de 30 mil millones de dólares a paraísos fiscales. Solo de enero de 2014 a octubre de 2016 han salido 4 mil 520 millones de dólares. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ecuador se comprometió a reducir su producción a 526 mil barriles de crudo. Así lo informó el canciller de la República, Guillaume Long, tras una reunión de diplomáticos mantenida en Austria. El canciller de la República, Guillaume Long, dio a conocer detalles sobre la reunión mantenida en Viena entre los representantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en el que se acordó reducir el 4.45% de la producción petrolera, lo que representa 1.200 millones de barriles diarios. Fue una reunión absolutamente histórica. Es la primera vez en ocho años que la OPEP se pone de acuerdo sobre un recorte de producción y un recorte en este caso importante. Noticias es que tuvimos durante la reunión, de hecho se hicieron varias llamadas durante la reunión, pero también hubo gestiones los días anteriores, tuvimos un compromiso por parte de países no OPEP de reducir también la producción de crudo por parte de ellos. El acuerdo establece que todos los países miembros de la OPEP reduzcan su producción diaria de petróleo. Dicho convenio tendrá una duración de seis meses y regirá desde enero de 2017. En el caso de Ecuador, se fijó que se reduzca la producción de 26.000 barriles por día frente a los 548.000 que se exportan habitualmente. Un total de reducción no OPEP de 600.000 barriles y un total de reducción OPEP de 1.200.000 barriles, lo que suma 1.800.000 barriles de reducción en cuanto a la producción diaria del petróleo a nivel mundial. Es una reducción que nos va a permitir bajar los stocks. De acuerdo con el canciller, Ecuador goza de credibilidad internacional y respetará el acuerdo logrado con Viena. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y en el ámbito deportivo, la triatleta Elizabeth Bravo conquista la séptima medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de Playa de Iquique. Durante los terceros Juegos Bolivarianos de Playa de Iquique 2016 que se disputan en Chile, la atleta ecuatoriana Elizabeth Bravo se adjudicó la medalla de oro en la competencia de triatlón categoría individual femenina. La deportista recorrió 750 metros de nado, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de maratón en una hora, 4 minutos y 5 segundos. Detrás de Bravo llegaron la colombiana María Prieto y la chilena Macarena Salazar. Y bueno, tenía la confianza en mi cara a pie, lamentablemente nos falló un poco la barriga, pero como digo, al final la última vuelta me pasó y pude salir. Le dedico a todas las personas que me apoyan, sobre todo a mi familia, a mi entrenador, a mi hijo y a mi papá que está en el cielo. En este mismo evento compitieron las otras ecuatorianas Diana Vizcarra y Estefi Salazar. Con la medalla dorada de Elizabeth Bravo, Ecuador se mantiene cuarto con 7 preseas de oro, 12 de plata y 5 de bronce, que suman un total de 24. Katerine Morejón, Noticiero Ciudadano. Este viernes el vicepresidente de la República, Jorge Glass, cumplió su agenda de trabajo en la provincia del Guayas. A continuación, le mostramos un resumen de las actividades que realizó el segundo mandatario. El vicepresidente Jorge Glass realizó una amplia agenda en el Guayas. El segundo mandatario recorrió la planta de destilación de alcohol de la empresa Sociedad de Destilación de Alcoholes Soderal, ubicada en el Cantón El Triunfo. En este lugar, los ingenieros, operadores y personal técnico dieron a conocer el proyecto de ampliación que se ejecute en la planta y que estará listo en 14 días. Posteriormente, Jorge Glass visitó el Centro de Investigaciones de Caña de Azúcar del Ecuador Sincae, en donde hizo un recorrido por los sembríos de caña y constató el proceso de producción. Aquí, la Fundación Sincae, conformada por 80 personas, ha desarrollado 8 variedades mejoradas de caña que hoy están en producción y en desarrollo comercial. Aquí hay emprendimiento, hay innovación en este centro de investigación privado que mediante la organización hace 20 años de todos los miembros de la cadena productiva han invertido y vemos que ahora hay ya 8 variantes, 8 variaciones genéticas ya ecuatorianas para la producción de caña de azúcar que tienen mejor calidad, más resistencia de las plagas, mayor productividad que permite aumentar su producción en un 10%, pero lo más importante es la resistencia de las plagas y variedades ecuatorianas, es decir, esta industria está lista para enfrentar los nuevos desafíos, lo que se viene, nuevas cadenas productivas asociadas a la caña de azúcar y a ver el alcohol, que es una fuente de energía dentro de una política pública de biocombustibles. El vicepresidente se reunió con los miembros de la Unión Nacional de Cañicultores y finalmente entregó la construcción de la primera etapa del sistema de agua potable y de alcantarillado en el Cantón Novol. Aquí mismo en la noche, Jorge Glass estuvo presente en el encendido del árbol de Navidad. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, nos vamos a una segunda pausa en esta noche, pero al regresar le mostraremos algunas alternativas para festejar los 482 años de fundación de Quito. Las autoridades colombianas iniciaron la repatriación a Brasil y Bolivia de los cuerpos de los jugadores del Chapecoense y las demás víctimas del terrible accidente aéreo. Los jugadores del Chapecoense soñaban con volver como héroes a Brasil. Sus cuerpos y los de las víctimas bolivianas han sido repatriados este viernes. En la localidad de Chapecó se preparan para rendirles un último homenaje multitudinario. Al funeral este sábado acudirá el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Las siguientes imágenes muestran a uno de los seis supervivientes de la tragedia llamando a sus colegas instantes después del accidente. Erwin Tumiri es uno de los dos miembros de la tripulación que sobrevivieron. Según los médicos, podría recibir el alta próximamente. Erwin, de pronto estamos mirando con los médicos bolivianos si de pronto el día de mañana o pasado mañana se le puede dar alta para que regrese a Bolivia. Él se encuentra en muy buenas condiciones. De los otros pacientes todavía no tenemos posibilidad de alta. Bolivia ha retirado a la aerolínea La Mía el permiso de operaciones. Hoy se ha sabido que el comandante del avión en el que murieron 71 personas fue piloto del presidente boliviano Evo Morales. Entre tanto, jugadores famosos como Ronaldinho, Kaká y Riquelme se han ofrecido jugar con el Chapecoense para ayudar al club brasileño a salir adelante después de perder a casi toda su plantilla en el accidente aéreo de Medellín. El régimen sirio anunció que los convoyes humanitarios tienen vía libre para entrar en Alepo. Los jefes de la diplomacia rusa y estadounidense Serguéi Lavrov y John Kerry han pasado revista a la situación en Siria en una reunión en Roma con sabor a despedida. Lo más destacado ha sido el anuncio de Lavrov de que los convoyes humanitarios tienen vía libre para entrar en el este de Alepo porque, según aseguró, ya no existe ninguna amenaza. Hemos informado a la ONU en Nueva York y en Ginebra de que ya no hay ningún problema para llevar ayuda humanitaria al este de Alepo. Lo único que tienen que hacer es llegar a un acuerdo con el gobierno sirio sobre el paso de sus convoyes que ya no corren ningún peligro. John Kerry, a quien vemos reunido con el enviado especial de la ONU para Siria esta fan de Mistura, se está despidiendo prácticamente de la escena internacional. Ya no será él, como secretario de Estado estadounidense, quien negociará el futuro de Siria, sino su sucesor en la administración Trump. Nevadas, tormentas y fuertes vientos causan estragos en el centro de Europa. El invierno se va acercando y el temporal comienza a causar estragos, especialmente en el centro de Europa. En Polonia, cientos de técnicos trabajan para devolver la electricidad a unos 180.000 hogares y desbloquear carreteras y vías férreas después de que las fuertes nevadas y vientos destruyeran líneas eléctricas y derribarán árboles. El servicio de bomberos del país ha recibido más de 1.200 llamadas relacionadas con el temporal, que continuará durante unos días. En el norte y el centro de Rumanía, Noventisca ha traído una gruesa capa de nieve. Los fuertes vientos han destrozado árboles, causando daños a diversos coches. Asimismo, los techos de varias casas han sido dañados. Se espera que las condiciones meteorológicas se empeoren en los próximos dos días, con temperaturas de hasta menos 10 grados centígrados. En Hungría, las fuertes tormentas han derribado árboles en diferentes carreteras en todo el país, causando daños en coches y semáforos. Regresamos al ámbito nacional y en estas fiestas de Quito, la capital de los ecuatorianos, se apresta a celebrar los 482 años de fundación. Algunas alternativas para conocer la carita de Dios se las presentamos a continuación. Quito, capital del Ecuador, resplandece desde la mitad del mundo con el cielo más azul del equinoccio y con su gente amable y trabajadora. Quito es el centro del mundo, de la cultura y de la libertad, que tiene más de mil razones para conocerla y quererla, a propósito de los 482 años de fundación. Su belleza, su cultura, su arquitectura y su gente han llevado a Quito a ser merecedora de muchos títulos, como Quito Ciudad Convento o Claustro de América, Relicario del Arte en América, Quito Luz de América, Capital Iberoamericana de la Cultura, Carita de Dios, Patrimonio Cultural de la Humanidad y también Destino Líder de Sudamérica. Quito está rodeada de valles y escoltada por hermosos volcanes activos. Es una ciudad donde los matices coloniales de su centro histórico contrastan con sus modernos edificios del presente. Un lugar que guarda los enigmas de una historia milenaria, la magnífica herencia del encuentro de dos mundos y los secretos de la cultura del mestizaje que lo llevaron a convertirse en 1978 en la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad que posee el perímetro más amplio de arquitectura colonial de toda América Latina. En el portal web quitocultura.info slash fiestas de Quito 2016 usted podrá acceder a toda la agenda de fiestas en donde se detallan los eventos barriales, tradicionales, culturales y por supuesto los mega eventos. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Quito es un edén de maravillas poblado entre mil besos y canciones Quito es un jardín de inspiraciones poemas y sentidas melodías pareces una reina de leyenda Amigos, así llegamos al final de la tercera emisión de su Noticiero Ciudadano. Así que ya lo saben, este fin de semana son algunas alternativas que tiene la carita de Dios para usted. Y para seguir enamorándonos de esta bella ciudad nos despedimos con estas hermosas imágenes de la capital de los ecuatorianos. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!